La señora Sara estaba sentada a la mesa firmando unos documentos, cuando escuchó que golpearon la puerta, pero no le prestó atención, y continuó con lo que estaba haciendo. Pronto, los golpes se hicieron más fuertes, así que la anciana se molestó y gritó, No hay nadie en esta casa, no molesten. Y siguió en lo que estaba, pero los golpes esta vez se oyeron con más fuerza, así que no le quedó más remedio que levantarse para ir a ver de qué se trataba. ¿Pero qué más sirvió? Decía la anciana mientras caminaba hacia la puerta. ¿Quién podrá ser? Pero cuando abrió, no encontró a nadie. Miró para un lado y también para el otro, y no había absolutamente nadie. Sin embargo, miró que alguien había dejado una nota en el suelo, así que la recogió y la leyó. En conformidad con la última voluntad de su hija, usted, doña Sara Isabel López, deberá recibir a su nieta Beatriz y convivir con ella por algunos días para que la muchacha pueda acceder a la herencia que dejó su madre, que en paz descanse. De lo contrario, dicha herencia pasará de manera legítima a manos de su yerno. Doña Sara quedó pensativa por unos instantes y luego se dijo, Por Dios, ¿y ahora qué haré? La herencia de mi hija no puede quedar en manos de ese vagabundo. En todo caso, es mejor que le quede a la maleducada de mi nieta, quien tampoco es un ángel. Pero, ya ni modo, pero no entiendo por qué mi difunta hija estaba empeñada en hacer que yo conviviera con mi nieta, sabiendo lo más criada e irrespetuosa que es. En eso estaba pensando la anciana cuando escuchó que tocaron nuevamente la puerta. ¿Y ahora quién será? Pero, ¿qué mal está empezando, mirilla? Luego la señora volvió a abrir la puerta y por esta entró una muchacha adolescente, con ropas muy provocativas. Llevaba consigo una pequeña maleta y entró sin saludar a la anciana. Pasó directo a la sala de estar y quedó viendo de forma despectiva la humilde casita en que vivía aquella anciana. Ella era Beatriz, la nieta de Doña Sara. ¿Y qué? ¿No piensas siquiera saludar? Le dijo la anciana. Pero Beatriz no le prestó atención. Luego de unos instancias le dijo, Abuela, tu casa luce muy anticuada. Aquí se tienen que hacer unos arreglitos para que parezca de este siglo. Con dichas palabras la anciana se molestó y le dijo, Mira, tú aquí. No vas a hacer ninguno de tus caprichos. Estás aquí únicamente debido a la herencia de tu mamá. Beatriz se sentó en un sofá, puso sus pies sobre la mesita del centro y le respondió a su abuela. En eso sí tienes razón, abuela. Solo tengo que soportar estar aquí unos cuantos días. Luego me largo. La anciana miró como a la nieta se le hacía difícil disimular lo mucho que le estorbaba estar en su casa. Así que le dijo, Mira muchacha, puedes estar aquí para que te den la herencia, pero tendrás que cumplir las reglas. Beatriz, no vayas a tocar mis cosas. No cambies ni arregles nada. Simplemente todo está como está y ya. Beatriz estaba mascando el chicle y tenía puestos los auriculares de su celular con la música bien alta. Así que no le prestó atención a lo que le decía su abuela. Tienes que escoger dónde dormirás, le dijo la anciana. Puedes hacerlo en el sofá o en el suelo si quieres. Pero Beatriz se puso a leer los documentos en los que estaba sumida su abuela antes de que llegase y vio uno que otro papel que decía Paraíso otoñal. Un lugar para vivir. ¿Acaso piensas mudarte, abuela? Pero la anciana enojada le arrebató los documentos y le dijo Dame eso. No es de tu incumbencia. Y así transcurrieron las horas. Luego la anciana se retiró a sus aposentos y cuando cayó la noche salió de su habitación hacia la cocina para beber algo de agua. Pero en el trayecto notó que su nieta se había quedado dormida en el sofá y no tenía nada con qué cubrirse. Hacía frío. Así que la anciana tomó uno de sus edridones y la cobijó. ¡Pobre muchacha! Suspiró la anciana. Yo soy la culpable. Yo tengo la culpa. Se dijo la anciana a sí misma. A la mañana siguiente Beatriz se despertó. Miró que estaba cobijada y que también había un plato con el desayuno en la mesita contigo al sofá en donde había dormido. Se acercó todavía sin creerlo y miró con asombro un rico y calientito café con unos panecillos que tenían un olor delicioso. Se sentó y empezó a comer. Tenía mucha hambre. En eso estaba cuando miró que su abuela me entró por la puerta de enfrente. Venía de hacer unas compras. Así que le dijo Abuela, gracias por el desayuno. Estaba rico. La anciana quedó pensativa por un momento y le dijo ¿Cómo? ¿Crees que era para ti? Yo lo dejé ahí para mí. Para cuando volviera de hacer mis compras. Pero Beatriz sabía que a su abuela le daba pena admitir que había tenido ese gesto de amabilidad hacia ella. Al rato Beatriz se sintió aburrida. Así que entró al cuarto de su abuela y encendió la televisión para distraerse un poco. Pero unos instantes después entró su abuela y le dijo Esta es mi casa y aquí se ve lo que yo digo y lo que yo quiero. Y diciendo esto le arrebató el control remoto del aparato y empezó a cambiar los canales. Beatriz se le quedó viendo y le dijo Uy, con razón se fue mi mamá de esta casa. El rostro de su abuela se llenó de rabia y le respondió Para que sepas, tu mamá se fue con un vago bueno para nada que la enamoró. Yo me opuse a que ese charlatán fuera tu padrastro. Esa es la verdadera razón por la cual tu mamá se fue y no quiso volver a pesar de mis consejos. Beatriz se sobrecogió con las duras palabras de su abuela y le dijo Entiendo eso abuela, pero tú cometes un gran error al desquitarte conmigo. Yo no tengo la culpa de lo que mi mamá haya hecho. Pero la anciana no le prestó atención y le dijo Por ello estoy diciendo que no toques mis cosas. Tú estás aquí solo para ganarte la herencia que ella te dejó. Beatriz no le dijo absolutamente nada a su abuela. Se levantó y salió de la habitación. Así transcurrieron un par de días. Beatriz y su abuela no se hablaban. Luego, sin motivo aparente, Beatriz cayó enferma. Le dolía mucho la cabeza y tenía fiebre. Así que se acostó en el sofá en el que dormía para descansar. Pasaron unas horas y luego Beatriz se despertó. Se sentía mareada y con náuseas. Pero para asombre suyo, su abuela estaba junto a ella. Le había estado poniendo unos baños de agua fría en la frente para bajarle la temperatura. Por fin despertaste, Beatriz. Le dijo con lágrimas en los ojos. Beatriz estaba desconcertada. Se dio cuenta de que había pasado horas inconsciente y que estaba en otra habitación de la casa. Así que le preguntó a la anciana. ¿Tú me cuidaste todo este tiempo? ¿Y cómo llegué a esta habitación? ¿Tú me cargaste hasta aquí? Doña Sara dejó escapar unos sentidos suspiros y con voz sosollante le dijo. Esta habitación era de tu mamá. Pero de ella ya no queda nada aquí. Beatriz entonces le preguntó a su abuela. ¿Por qué me cuidaste abuela? Si yo solo soy un estorbo. Doña Sara se secó las lágrimas que habían rodado por sus mejillas y le respondió. ¿Por qué eres mi nieta? No importa si nos llevamos bien o mal. Tú llevas mi sangre y no iba a dejar que te pasara algo malo. Pero no más plática. Debes descansar. Tómate estas píldoras analgésicas y pronto estarás bien. Yo te prepararé algo de comer. Beatriz se sintió muy bien con los cuidados de su abuela. Al día siguiente la muchacha se levantó muy temprano. Ya se sentía mucho mejor de salud y con nuevos ánimos. Se dispuso a prepararle el desayuno a la anciana. Justo en ese momento su abuela la encontró en la cocina y le dijo. Beatriz, ¿qué te dije? Que no toques mis cosas. Pero esta vez su nieta le respondió. Ay abuelita, por favor, tienes que dejar de ser tan cascarrabias. Ahora, por favor, siéntate. Que ya te preparé el desayuno. Doña Sara no sabía qué responder. Pero, pero, es que yo... Pero es que yo nada abuela, siéntate. Doña Sara se sentó con su nieta y ambas comieron juntas. Era la primera vez que parecían tener un momento de armonía y de paz. Luego Beatriz le dijo a la anciana. Abuelita, yo quería agradecerte por haber cuidado de mí. Mi papá nunca hizo eso por mí. Jamás tuvo un gesto de amabilidad para conmigo. Doña Sara solo le quedó viendo y luego de algunos momentos le dijo. A veces la vida es injusta, mija. Así es la vida. No creas que yo podré sustituir la figura paterna que necesitas. Si yo te ayudé, es porque así tuve que hacerlo. En eso estaba Doña Sara con su nieta cuando escucharon que alguien tocó la puerta. Beatriz se apresuró a abrir. Era un cartero quien le entregó una carta. La muchacha la tomó y la abrió y pudo leer nuevamente aquella frase. Paraíso otoñal. Un lugar para vivir. Y luego miró que decía que habían aceptado la solicitud de la anciana para mudarse a ese lugar. El cual era un asilo de ancianos. Beatriz rompió la carta y la tiró a la basura sin que su abuela se diera cuenta. Beatriz, ¿quién era? Preguntó la anciana. No era nadie, abuelita. Solo una persona preguntando por una dirección. Así. Pasaron varias semanas. Beatriz ahora le preparaba la comida a su abuela y se encargaba de limpiar y ordenar la casa. Pegaba las plantas y lavaba los trastes de la cocina. Doña Sara estaba más que contenta con su nieta y de vez en cuando le decía. Gracias, mija. No sabes lo mucho, que aprecio que me ayudes. Tranquila, abuelita. No es para tanto. Ahora ambas hacían varias cosas juntas. Jugaban naipes, miraban televisión y hasta escuchaban música moderna que las hacía reír y pasarla bien. Un día de tantos, Beatriz salió a hacer unas compras en el mercado cercano y cuando estaba regresando a la casa de su abuela, miró enfrente que estaba en el parqueadero un carro extraño. Su abuela platicaba con un hombre y ambos se disponían a montarse al vehículo. Entonces Beatriz corrió hacia ellos y con voz soñante le dijo a la anciana. Abuelita, ¿a dónde vas? ¿Qué hace este carro aquí y quién es este señor? Doña Sara con voz apagada le respondió a su nieta. Tranquila, mija. El señor viene a traerme. Me voy a un asilo. El caballero me acaba de informar que mi petición fue aceptada, pero la carta yo nunca la recibí. Beatriz empezó a llorar y le dijo, Abuelita, yo la recibí, pero la rompí. La anciana se quedó callada por unos instantes y luego le respondió, Pero hija, ¿por qué no me diste la carta? ¿Por qué hiciste eso? Beatriz estaba totalmente en shock. Su llanto era incontenible y le dijo, La rompí porque no quería que te fueras, abuela. Así que la anciana le reprochó, Mira, si hiciste eso por la herencia, yo te aseguro que... Pero la muchacha no la dejó terminar de hablar. No es por la herencia, abuelita. No es por eso, es por ti. Es porque nunca tuve un hogar y una familia. Y ahora que lo tengo, se me va. Y abandonas a como todos en mi vida lo han hecho. Doña Sara no sabía qué responder, pero le dijo, Hija, tú tienes que volver a tu ciudad y reclamar tu herencia. Pero Beatriz nuevamente la interrumpió y le dijo, Abuelita, tú no entiendes. Tú no sabes cómo ha sido mi vida. Nadie, nadie, absolutamente nadie se había preocupado por mí. Solo tú lo has hecho este tiempo. Por favor, no te vayas. No me abandones. Te lo suplico, abuelita. Doña Sara sintió como su nieta la abrazaba fuertemente, como para no dejarla ir. Pero con voz firme le dijo, Beatriz, ya los trámites están hechos. Puedes quedarte en la casa el tiempo que quieras. Pero yo debo marcharme. Y diciendo esto, la anciana le dio un beso en la frente para despedirse de su nieta. Se montó en el carro y se marchó. Beatriz se quedó llorando y aún alcanzó a gritarle, Abuelita, no te vayas, por favor. Pero ya el carro me iba lejos. Beatriz se metió a la casa llorando y empezó a empacar sus usas para irse de ahí. Mientras esto sucedía, Doña Sara lo reconsideró y le pidió al chofer que la llevara de vuelta a su casa. Cuando llegó, miró que su nieta venía saliendo con su maleta. Ambas se quedaron viendo y Doña Sara le dijo, Hija, vengo a quedarme contigo. No quiero ir al asilo ahora que estás en mi vida. Beatriz soltó la maleta y corrió a abrazar a su abuela. Ambas se sintieron felices por estar juntas. Eran ahora una verdadera familia. Hey, ahora cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta hermosa historia? Recuerda regalarnos un me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias que tenemos preparadas con mucho cariño para ti. Hasta la próxima.